Para tener aliento, hay que tener desaliento. Para levantarse hay que saber caerse. Para ganar hay que saber perder. Y hay que saber que esa es la vida nomás. Y que te caes y te levantas muchas veces. Me parece que la palabra fracasar es una palabra tan positiva también. El fracaso te abre puertas, el fracaso te hace potenciar tu valentía. Si esto me cuesta, contra esto tengo que luchar. Y a veces un ángel puede estar dentro de la pacha. ¿Qué es lo que quiere hacer Proyecto Lina? Queremos humanizar las salas de terapia intensiva. Tener fe y saber que había algo en mí. Por más que mucho veía en que no lo tenía. Venimos bolsitas de residuos. Siempre se hacen difíciles, pero lo bueno es que sortear las piedras y después el camino se libera sol. O lo convertís en lágrima y en dolor, o lo convertís en realmente una alegría en tu vida. Y Fran fue eso en mi vida. Fue eso en mi vida. Ese micromundo donde yo creo que de veras alienta la grandeza del universo. ¡Suscríbete al canal! Agua. Agua en casa. Agua en la calle. Agua en el cielo. Agua en el cuerpo. Agua en los sueños. En todo, el agua nos une. Y el futuro también. Aguas Cordobesas. Agua en la calle. Agua en la calle. al bienestar y salud de los carlospacenses. Hierbas medicinales, miel, frutas secas y mucho más. Almacén Natural El Vergel, Prager 94, Local 5, teléfono 437300, Villa Carlos Paz. En Telecom seguimos invirtiendo en la mejor tecnología para brindar soluciones integrales que hagan plena la vida digital de las personas, los hogares, las empresas y las ciudades. Telecom Argentina. Experiencia Femme, una voz femenina te cuenta su historia. Experiencia Femme, Sumate, una iniciativa de Revista Guapas, www.revistaguapas.com Próximamente en Protagonistas. Bienvenidos, esto es Protagonistas. Si yo les pregunto, ¿es necesario escuchar para poder cantar? ¿Es necesario escuchar el sonido de la música para ser profesora de canto? Yo les digo que no. Ustedes me preguntarán, ¿cómo es eso? Vamos a escuchar ahora a Yanni, esta cordobesa que todo lo puede, que sueña con el alma, que vuela a través de cada canción, de cada sintonía, y después vamos a conocerla. Mi necesidad, triste y desolada, ya no pude soportar, más desesperada, era imposible de estar. Todo lo entendí, por donde quiera te busqué, eres tú, mi necesidad. Llegaste en mi rostro y llegaste tú y todo cambió. Llegaste en mi rostro y llegaste tú y la esperanza triunfó. Llegaste tú y volví a nacer. Seguramente ustedes también se habrán emocionado. Bueno, Yanni, los que expresá realmente se nota que viene de adentro, ¿no? Yanni es hipoacústica, es profesora de canto, como yo les comentaba recién cuando presentaba el programa. Pero, ¿cómo nació esta historia? ¿Cuál es la génesis de una persona, una mujer Que abrazó un sueño Y que con lo que la vida le dio Puede hacer esto Yanni, contame tu historia Cuando naciste, tus padres Esta pasión por la música ¿Cómo fue que la hiciste realidad? Bueno, un gusto estar acá Y realmente es una historia bastante Para algunos duras, dicen Para mí, tal vez fue duro al principio Pero después con el paso del tiempo Aprendí a caminar esto en el sueño De ser una cantante Y para mucho era locura Porque en realidad yo no hablaba bien Pero sí podía cantar Que es algo muy loco eso Y tras médico, atrás de muchos médicos Muchos estudios Los médicos siempre me decían Que no a todo No va a poder hacer esto No va a poder hacer lo otro Y yo siempre dije ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? El no ser madre El no poder cantar Me operaron un oído A los 14 años me operaron De este oído El oído izquierdo Y a los 15 días de haberme operado Me operaron un codazo Y me colocaron la prótesis Ya venía de muy chiquita con este problema Pero a los 4 años Yo empecé a hablar Y a los 10 recién me descubren la hipoacusia Supuestamente era mi moza Y para mi padre era algo muy loco Cuando mi mamá y mi papá se enteran de este problema No sabían cómo agarrar eso De decir ¿Qué vamos a hacer con esto? Porque no solo era el tema de la audición Sino que era problema de huesos Problema de esto Problema de lo otro Pero hubo algo en mi vida Que siempre me motivó Tener fe Tener fe Tener fe Y saber que había algo en mí Depositado que yo podía dar Por más que Muchos veían que no lo tenías Pero yo sabía que estaba Y bueno Y pasando los años Fui descubriendo más Descubriendo más Descubriendo más Y aprendiendo también ¿No? Puedo decir ¿Cómo puede ser una chica que no escucha? Una chica que Que esto Que lo otro Y si se puede Claro Porque yo me imagino Que en este transcurso De caminar esta vida Tuviste que De alguna manera Pulir muchas habilidades Yani Esta habilidad del canto Esta habilidad de leer los labios Ahora me estás leyendo los labios También Y me estás escuchando Yo algo que quiero compartir Con la gente que nos está En este momento Mirando a los cordobeses Quiero Ahora me estoy acordando Por eso es que no lo quiero dejar pasar Ya necesita Unos audífonos Para poder Terminar con este sueño De manera profesional Ser una cantante Tiene muchas necesidades No Afectivas No espirituales Sino económicas Estaría bueno Estaría bueno que la podemos ayudar Para poder De alguna manera También ser representante De los cordobeses Es muy importante Unos audífonos nuevos Imagínate que si Lo bien que cantás Con los audífonos Que tiene ¿Qué sería Con unos audífonos nuevos? Así que vamos a darle Un canal a la gente Para que pueda participar De alguna manera Y pueda ayudarla ¿Cómo se presente? Que te pueda dar una mano Yo les pido A los protagonistas Que los cordobeses Son muy solidarios Nos pueden dar una mano Vamos a volver Con todo esto Esto de abrazar Todas las posibilidades Y habilidades Que vos tenías Sin embargo Has acunado De muy niña Estas Entre comillas Imposibilidades Porque te decía Un médico Tus padres Que te sorprendían Luego de descubrirlas Llegar a ser Profesora de canto Yanni De escuchar La voz de otros ¿Cómo hiciste Para poder hacerlo Con este audífono Que tenés ahora Que no te deja Escuchar del todo bien Y poder Ser tan sensible A eso? La verdad que Es una Es como una explicación Muy profunda La que yo tengo Siempre Siempre que la gente Va a mi casa O se sienta A charlar conmigo Me hacen esas preguntas Y yo tuve que aprender Mi papá es cantante Vengo de una familia De músicos Empecé cantando En una iglesia Hacía coros Pero el primero Que me descubrió Fue mi papá Y mi mamá también Pero mi papá Como al ser músico Es distinto Y me empezó A llevar Digamos Con él A cantar Entonces Yo aprendí mucho Y después fui a otras Escuelas a estudiar Estuve con Valeria Lynch Estuve con otros profesores Tengo profesores Angie Que es profe de lírico También Ella me enseña Leda Zanetti Son profesores muy buenos Y aprendí todo un poco Y también puedo aprender Pero más allá de la voz Lo que uno percibe También es lo que Transmite en el espíritu Porque mucha gente Tiene la capacidad Para cantar Pero no tienen El corazón Para hacerlo O decir Yo tengo tal cosa Acá guardada Y no la puedo lanzar No lo puedo decir Y usan eso Esa estrategia Para poder soltar Todo lo que tienen O sea Es que fue para vos Una libertad Esto de aprender A cantar Y enseñar De alguna manera Es una libertad Para vos Así es Y me gusta sembrar A la gente También Porque muchas veces No cobro Para dar clase Lo hago porque Sé lo que cuesta Y también me gusta Ver a la gente feliz En el espacio De la música Es muy difícil A veces Entrar en el ámbito Y más cuando Tenés una discapacidad O ciertos problemas Económicos Entonces Yo siempre dije Quiero dar Para poder ver A la gente feliz Y decir Wow Su cambio No solo en su voz Porque yo percibo Los sonidos agudos Pero yo noto En su rostro Cuando vienen A las otras clases Hasta me escriben Me mandan mensajes Todo el tiempo Me regalan cosas Yo veo el amor Cuando uno hace las cosas Con amor Eso vuelve Es recíproco Eso Una empatía Hacia los demás Esta empatía Que tiene Yanni Sin importarle nada Porque realmente Necesita Necesita muchísimo Tiene tres hijos Necesita Hasta la posibilidad De poder movilizarse Todos los días Estamos hablando De una necesidad Porque estamos hablando De tu historia de vida A través también De las canciones Ahora quiero que me digas Con qué canción Vas a cantar Que te recuerda A qué momento De tu vida Wow Acá tenemos una Algo más De la quinta Esa canción Esa canción Es muy romántica Se la dedico A mi esposo La verdad Que nunca pensé Que una persona Si me hubiera acercado O se iba a enamorar De mí La verdad que Aparte es muy lindo ¿Qué te enamora De la discapacidad Y hace poco Con su problema De pierna Todo también Se quedó sin trabajo Y siempre miramos adelante Siempre Siempre Y la música Es lo que también Despierta otras cosas Bien Te escuchamos A veces pienso Que te miento Cuando te digo Que te quiero Porque sé que esto Ya no es querer A veces pienso Que he muerto Cuando no estás Y yo despierto Porque sé que esto Ya no es querer Es algo más Algo que te llena Algo que no mata Ni envenena Es algo más Algo más Es algo más Que la distancia Que el dolor Y la nostalgia Sabemos que esto No nos va a separar Es verte un beso Cada noche Que tus manos Me enamoren Y que lo nuestro Cresca cada día más Porque somos algo más Porque somos algo más Porque somos algo más Porque somos algo más En este fin de año Protagonistas Te lleva a disfrutar De dos días Para cuatro personas Con desayuno buffet En el apart hotel Villa La Font De Villa Carlos Paz Ubicado en un entorno único Ingresá a nuestro Instagram Seguinos Y seguí los pasos El sorteo se realizará El 16 de noviembre Agua Agua en casa Agua en la calle Agua en el cielo Agua en el cuerpo Agua en los sueños En todo El agua nos une Y el futuro también Aguas Cordobesas Dietética cuatro estaciones Para acompañar a nuestro cuerpo Todo el año Dietética cuatro estaciones La salud no puede esperar Productos naturales Y de primera calidad Consulta precios Y promociones Dietética cuatro estaciones Emplegados de comercio Entrega de útiles escolares Asado del día del trabajador Día del niño Fiesta anual mercantil Bolsón navideño Consultorios médicos Farmacia sindical Predio camino a las carillas Pileta de natación Asadores y cancha de fútbol Centro de empleados de comercio Participación y compromiso Lisandro de la Torre 302 ¿Cuál es mi vocación? Si te estás haciendo esta pregunta En calma Te acompañamos a descubrir Tus respuestas Hoy te toca a vos Ser protagonista de tu vida Te esperamos Whatsapp 351-6459-720 www.calmavirtual.com.ar En Telecom Seguimos invirtiendo En la mejor tecnología Para brindar soluciones integrales Que hagan plena La vida digital de las personas Los hogares Las empresas Y las ciudades Telecom Argentina Renzi Una empresa familiar Que forma parte De la historia De Villa Carlos Paz Renzi La diferencia Está en el agua Recibilo en tu domicilio Embotelladora Renzi Distribuye en Córdoba Y todo el Valle de Punilla Contacto 03541-424-064 Experiencia FEM Una voz femenina Te cuenta su historia Experiencia FEM Sumate Una iniciativa de Revista Guapas www.revistaguapas.com Próximamente en Protagonistas www.revistaguapas.com Me dijiste que te ibas Y tus labios sonreían Mas tus ojos eran trozos Y el dolor No quise hablar Pero al final Te dije adiós Solo adiós Que no sé Que Dios Y no es contigo No sé No te vuelvas a dar No sé Que Dios Y no es contigo ¿Cómo te llamas? No escucho ¿Cómo te llamas? Sanina Sanina Te voy a explicar una cosa Agradezco a Dios Que mis compañeros No hayan dado vuelta A esa cosa Porque Mira Te voy a explicar Estoy impresionado En serio Yo quiero saber Si no me oyes bien Por un problema de sonido O porque no Yo soy hipoacústica Estoy sorda Nada Ven Cuéntame Dame un abrazo Yo no sé Si se hubieran Dado vuelta Todos ellos De repente Yo Me hubiera perdido De esta oportunidad Que tengo De darte este abrazo Y de darte La bienvenida Yanni Comentame ¿Cuál fue la experiencia En La Voz Argentina? Acá Estuvimos compartiendo El video El momento Donde Ricardo Montener Te elige ¿No? Fue una elección Y un momento Yo lo viví Yo lo viví Estaba con mi nena Mirando a la más chiquita Fue la verdad Muy emotivo Contame ¿Qué fue lo que sentiste? ¿Qué se movilizó De tanta gente? Realmente fue Muy lindo Fue hermoso Era mi sueño Que él se diera vuelta Porque Una de las cosas Que yo le pedí a Dios Es que él se diera vuelta Yo no No Escucha Dios Te digo Últimamente viene con vos Muy bien Bueno Todo tiene su proceso ¿No? Él Escucha a todos Pero viste Para lograr cosas grandes Hay que saber apreciarlas Primero Y eso es lo bueno Que aprendí A apreciar cada momento Cada situación La gratitud Exactamente Y soy muy agradecida Muy agradecida Que Que Dios siempre me abre Esas puertas Por eso hoy estoy acá también Y realmente fue un momento Hermoso Yo le pedí a Dios Específicamente eso Quiero que se dé vuelta a él Porque amo a Montaner Aparte Amo su familia Su 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 forma de ser Como persona Es Somos todos seres humanos Pero viste Que cada persona Tiene algo Específico Algo esencial Que destaca a la persona Y con él Tuve una relación Muy linda Ahí adentro Que en cada cocheo Él me hablaba Me aconsejaba Me hacía llorar mucho Porque sus palabras Tocaron mucho Mi corazón Y en ese momento Fue hermoso La primera audición Incluso yo venía Con una faringitis Porque mi hija Había nacido Hacía poquito Mi hija tiene un año Tengo mi tercer hijo Y venía mal Ya con la faringitis Venía cansada Y dije Bueno Dios Quiero que él Se dé vuelta En este momento Cuando se dio vuelta Fue como una conexión Que hubo entre nosotros dos Y realmente fue Un muy lindo momento Muy lindo Lo que se vivió Lo que se generó Ese día Porque a veces Nosotros Estamos de este lado Pero no sabemos Lo que pasa Del otro lado Y somos Digamos La herramienta Para levantar A mucha gente Y eso era Lo único Que a mí me motivaba A estar ahí Que la gente Escuche mi historia Y diga Wow Más allá de cantar Tiene algo para contar Y cambió mucho Y que me imagino Y que después de eso Me imagino Lo que tiene que haber sido Tu vida Después de ese momento Que saliste en la tele Y a nivel nacional Fue muy fuerte Hasta el día de hoy Yo no lo puedo creer En mi Face Tiene casi 250 mil compartidos El video Y gente de todos los países Me escriben De que Era increíble Lo que sentían Cuando Pasó ese momento Con Ricardo El de cantar Y Mi vida cambió mucho Después de ahí Si bien estuve antes En otros En otros escenarios Pero creo que No siempre Todos los escenarios Son iguales Llega un momento En la vida Que hay una escena Que te marca Un antes y un después Hablando de eso De escenas en la vida ¿No? Háblame de experiencias Porque vos Tenés que haber vivido Muchísimas experiencias En tu vida De este tema De luchar por tu salud Luego Bueno Poder sacar Un diamante Que brilla tanto Que es la luz Que tenés ¿No? Que es algo tan lindo Contame de experiencias Algo que quieras compartir Que te haya marcado Y que tenga que ver también Con un momento fuerte Y con el presente Sí, bueno Fueron muchas cosas Las que me marcaron A mí De muy chiquita Tuve casi Tres operaciones En los pies Cuando me decían Que no podía caminar Me arrastraba En el suelo Para poder caminar Eso fue a los diez años No podía correr Mientras yo veía Otros niños correr Tener una infancia Tener una infancia ¿No? Después cuando perdí Mis dos hijos Yo perdí dos bebés El primero fue por una papera Me agarró una papera Eso trabajaba en un local Entró una clienta Nos contagió Todos los empleados Y yo perdí Mi bebé De cuatro meses Y después Perdí mi segundo bebé Buscando mi hija Porque queríamos El sueño con mi esposo Era tener una nena Decimos Nosotros queríamos Tener una nena Desde antes de casarnos Es como que Ya habíamos planificado todo Más allá de la música Todos soñábamos Con nuestros hijos Que los médicos decían Que era imposible Y tuve tres Aunque dos Ya No estén Dios sabe Por qué pasan las cosas Y para qué Los médicos me decían Que no iba a poder Tener más hijos Que no Quedé embarazada De Antonella De mi hija Y de ahí Mi vida cambió muchísimo Después de ella Vino el tema De la voz argentina Y así Muchas cosas más Y cosas que uno Va gestando ¿No? Sueños Que van marcando Uno a veces Después de esos programas Dice Uh, ¿qué voy a hacer De mi vida? Sí, estuve tres meses Tres meses Que decía Que no sabía Qué iba a hacer Y mi vida En un mes Cambió Hace poco Te puedo decir Un montón Estamos trabajando Con esta productora Con esta producción Todo lo que se viene Y también La gente que se quiera sumar Aportar Las puertas están abiertas Y también nosotros Estamos para dar Porque no solamente Queremos hacer Para nosotros Sino para que la gente También pueda recibir Todo lo bueno Que en la vida Uno no se va a llevar Nada Cuando uno se muere Entonces siempre digo Uno tiene que dar Me dijiste que te iba Me dijiste que te iba Y tus labios sonreían Más tus ojos serán Más tus ojos serán trozos El dolor No quise hablar Pero al final Te dije adiós Solo adiós No sé Vivir si no es contigo No sé Vivir si no es contigo No sé Vivir si no es contigo No sé No te vuelvo a hablar No sé Vivir si no es contigo No sé No sé No tengo el valor No tengo el valor No tengo el valor No puedo vivir No puedo vivir Sin ti Mi 謝謝 Mi y y y y y y y